Bueno, ahora bajé aquí al Deck 7, al 7, va a estar más abajo, y ve las operaciones de atraque de aquí, desde este punto, que es más abajo. Mira como Alan con un bulldozer, Alan la suave, ¿no? Del barco. Ahí están ellos en las operaciones de anclaje. Y allá está la aguja de... El cielo está en el aliado, por esta parte de acá, pero luce claro. No está llaviznando ni nada ahora. Está el cielo cuadrado. Ahí todavía está, tratando de anclar, de entrar. Y a por este lado, dentro ya. Y ahí están todos los edificios de la ciudad. Ok, cámara. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.